Gabriela Mistral, La Mujer Fuerte Me acuerdo de tu rostro que se fijó en mis días, mujer de salla azul y de tostada frente, que en mi niñez y sobre mi tierra de ambrosía vi abrir el surco negro en un abril ardiente. Alzaba en la taberna honda la copa impura, el que te apegó un hijo al pecho de azucena y bajo ese recuerdo que te era quemadura caía la simiente de tu mano, serena. Segar te vi en enero los trigos de tu hijo y sin comprender tuve en ti los ojos fijos, agrandados al par de maravilla y llanto y el lodo de tus pies todavía besara porque entre cien mundanas no he encontrado tu cara y aún te sigo en los surcos, la sombra con mi canto.